Hola y bienvenidos. Mi nombre es Biagio Masa, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri. Y estoy aquí nuevamente para darle la bienvenida a nuestra serie, ¿sabes? Hace un tiempo comenzamos una serie sobre lo que significa ser católico y produjimos cuatro videos en esa serie, pero debido al calendario decidimos interrumpirla y centrarnos en los evangelios dominicales durante la temporada de cuaresma en el año leccionario A. Por lo tanto, volveremos nuevamente a la serie sobre lo que significa ser católico en una fecha futura. Así, espero que regresen y nos acompañen para esa serie nuevamente, así como para los evangelios de cuaresma. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Biagio Masa, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri. Y estoy aquí nuevamente para presentarles otra pregunta de la serie, ¿sabes? Mientras continuamos nuestras reflexiones sobre nuestras experiencias de fe vividas, comenzamos una miniserie sobre los evangelios de cuaresma en el año leccionario A. En los tres ciclos, el primero y segundo domingo de cuaresma se centran en historias similares de los diferentes evangelios. El primer domingo de cuaresma siempre se enfoca en la tentación de Jesús y el segundo domingo siempre se enfoca en la transfiguración de Jesús. La razón por la cual la tentación se puso el primer domingo de cuaresma es simplemente porque se conecta con el ayuno de Jesús durante 40 días, que fue la disciplina cuaresmal que desarrolló la tradición. Entonces, la pregunta ¿sabes de hoy? se centra en el trasfondo de la tentación de Jesús en el evangelio de San Mateo. En el evangelio de San Mateo, algunos de los judíos de su audiencia, principalmente judía, realmente cuestionaron la identidad de Jesús como el tan esperado Mesías judío. Los capítulos 1 y 4 del evangelio de San Mateo intentan establecer la identidad y la legitimidad de Jesús como el tan esperado Mesías. Así que la tentación de Jesús es en realidad la culminación de esta serie de legitimidad, evento y la vida de Jesús que Mateo intenta establecer sigue directamente al bautismo de Jesús, en el que Jesús se compromete a vivir de acuerdo con el estilo de vida y los valores que Dios dirigió en él y asume la misión de Dios. Entonces, la tentación sigue directamente al bautismo, en el cual el espíritu, presente en el bautismo de Jesús, conduce a Jesús al desierto para probar su legitimidad y su identidad. En otras palabras, para descubrir claramente quién es y de quién es, y como resultado tenemos la historia, que es realmente más teológica que histórica. En la tentación, Jesús es constantemente comparado con Israel. Por ejemplo, los 40 días estuvieron relacionados con Moisés, con Noé, con los israelitas en el desierto, con el ayuno de Moisés y Elías, etc. Entonces, 40 se convierte en un periodo de tiempo en el que ocurre algún cumplimiento. El desierto también está conectado con los israelitas en el desierto y también con el lugar donde residen los espíritus malignos y donde la tentación realmente ocurre. Y por lo tanto, es rápida y se convierte en una disciplina y ejercicio espiritual, lo que le permite a uno realmente fortalecerse para la prueba con Satanás. Cuando el diablo tienta a Jesús, dos veces la tentación se enfoca en si eres el hijo de Dios, lo que permite a Jesús negar su identidad y renunciar a eso. La primera tentación se conecta con el pan, al igual que la tentación en el desierto fue probar a Dios. ¿Dónde nos provees pan? Jesús se enfoca mucho en la noción de que, cuando el diablo lo tienta a convertir las piedras en pan, Jesús le contesta, no, no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Luego, en la segunda tentación, nuevamente, si eres el hijo de Dios, tírate del templo y estarás protegido. Nuevamente, Jesús dice, no, no pondrás a Dios a prueba, como lo hicieron los israelitas en el desierto. Y por eso, cita Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, en el que dice, no pongas a Dios a prueba. Finalmente, la última tentación es aquella en la que se le pide a Jesús que adore a Satanás, que tome el dominio y el poder al adorar a Satanás. Y Jesús finalmente lo rechaza y vence a Satanás al afirmar que uno pone su confianza y poder en un solo Dios. Y cita el capítulo de Deuteronomio 6, versículo 13. Ahora, todas las citas son del libro de Deuteronomio, que explica la prueba y el fracaso de los israelitas vagando por el desierto en su relación con Dios. Jesús supera todas esas pruebas y permanece firme. Jesús es el que realmente lleva su propia identidad y su legitimidad a la conclusión al afirmar que Satanás ha sido vencido. De hecho, hay una inclusión, conclusión aquí. Un comienzo y un fin a la tentación de Jesús, que comienza con esta tentación de Satanás. Y Satanás regresa nuevamente al jardín de Getsemaní para tentar a Jesús nuevamente a alejarse de su identidad y de su misión. Todo esto para nosotros es un modelo para los cristianos que se enfrentan a la tentación. Cuando la tentación ataca, las disciplinas cuaresmales como ayunar, renunciar a cosas o comenzar cosas por el bien de los demás. Son prácticas de tentación. Nos permiten asumir algo de las pruebas de la vida cristiana, lo que nos permite determinar quiénes somos y a quién pertenecemos. En otras palabras, tenemos que centrarnos esencialmente en nuestra identidad como cristianos y como hijos de Dios. Y la cuaresma nos permite seguir a Jesús en ayunas y permanecer firmes de la manera en que Él estaba ante la tentación. Así que espero que esto haya ayudado a explicar un poco el trasfondo de las tentaciones de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Y espero que vuelva nuevamente a más preguntas de la serie, ya que continuamos nuestras reflexiones sobre los evangelios de cuaresma. Muchas gracias.